¿Estás preocupado? ¿Sueles pensar mucho en lo que pasaría si…? Entonces estás identificado con tu mente, que se proyecta en una imaginaria situación futura y genera miedo. No hay modo de poder afrontar esa situación, porque no existe. Es un fantasma mental. Puedes parar esa locura que corroe la salud y la vida volviendo a tomar conciencia del momento presente. Siente la respiración. Siente el aire que fluye dentro y fuera de tu cuerpo. Siente tu campo de energía interna. Lo único que tienes que afrontar con lo que tienes que lidiar en la vida real, en oposición a las proyecciones mentales e imaginarias, es este momento. Pregúntate qué problema tienes ahora mismo, no el año próximo, mañana o dentro de cinco minutos. ¿Qué está mal en este momento? Siempre puedes lidiar con el ahora, pero nunca podrás lidiar con el futuro, y tampoco tienes que hacerlo. La respuesta, la fuerza, la acción justa o el recurso estarán allí cuando los necesites, no antes ni después. ¿Algún día lo conseguiré? ¿Está tu atención tan absorta en los objetivos que reduces el momento presente a ser un medio para un fin? ¿Ha desaparecido la alegría de tus acciones? ¿Estás esperando para empezar a vivir? Si has desarrollado este patrón mental, independientemente de lo que hagas o consigas, el presente nunca será suficientemente bueno. El futuro siempre parecerá mejor. Una receta perfecta para la insatisfacción permanente y el descontento. Para mí, esperar a pequeña escala es esperar en la cola de correos, en un atasco de tráfico, en el aeropuerto, esperar a que llegue alguien o hasta acabar un trabajo. Esperar a gran escala es esperar a las próximas vacaciones, a tener un trabajo mejor, a que crezcan los niños, a establecer una relación significativa, a triunfar, a hacer dinero, a ser importante, a iluminarte. Es bastante común que la gente se pase toda la vida esperando para empezar a vivir. La espera es un estado mental. Significa básicamente que quieres el futuro y no quieres el presente. No quieres lo que tienes y quieres lo que no tienes. Cuando esperas, estás creando un conflicto inconsciente entre tu aquí y ahora, el lugar donde estás, y el futuro proyectado, el lugar donde quieres estar. Esto reduce mucho tu calidad de vida, obligándote a perder el presente. No hay nada malo en esforzarte por mejorar tu situación de vida. Puedes mejorar tu situación de vida, pero no puedes mejorar tu vida. La vida es lo primario, es tu ser interno más profundo. Ya es total, completa, perfecta. Tu situación de vida está compuesta por tus circunstancias y experiencias. No hay nada malo en marcarse objetivos y en esforzarse por lograr cosas. El error consiste en sustituir con eso el sentimiento de vida, de ser. Y el único punto de acceso al sentimiento de vida es el ahora. Si te centras en los objetivos y olvidas el ahora, eres como un arquitecto que no presta atención a los cimientos del edificio, pero pasa mucho tiempo trabajando la superestructura. Por ejemplo, mucha gente espera que le llegue la prosperidad, pero la prosperidad no puede llegar en el futuro. Cuando honras, reconoces y aceptas plenamente tu realidad presente, dónde estás, quién eres y lo que estás haciendo ahora mismo, cuando aceptas plenamente aquello de lo que dispones, entonces agradeces lo que tienes, agradeces lo que es, agradeces ser. La verdadera prosperidad es sentirse agradecido por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora mismo. No puede llegar en el futuro. Más adelante, con el tiempo, esa prosperidad se manifestará de diversas formas. Si estás insatisfecho con lo que tienes o incluso frustrado o enfadado por tus carencias actuales, eso puede motivarte a hacerte rico. Pero aunque acumules millones, seguirás sintiendo la carencia interna y en el fondo continuarás estando insatisfecho. Puede que hayas tenido muchas experiencias interesantes de las que pueden comprarse con dinero, pero las experiencias van y vienen y siempre te dejarán con una sensación de vacío, necesitado de nuevas gratificaciones físicas o psicológicas. No habitarás en el ser, sintiendo la plenitud de la vida ahora, que es la única prosperidad verdadera. Renuncia a la espera como estado mental. Cuando te sorprendas cayendo en el estado de espera, sal inmediatamente. Ven al momento presente. Simplemente, sé y disfruta siendo. Si estás presente, no tienes ninguna necesidad de esperar. Así, la próxima vez que alguien te diga «Siento haberte hecho esperar», puedes responder «No te preocupes, no estaba esperando. Simplemente estaba aquí, disfrutando, contento de estar conmigo mismo». Estas son algunas de las estrategias mentales para negar el momento presente que forman parte de nuestra inconsciencia ordinaria. Resulta fácil pasarlas por alto porque son parte de la vida cotidiana, el ruido de fondo del descontento perpetuo. Cuanto más preciso sea el seguimiento que hagas de tu estado interno emocional y mental, antes sabrás que te has dejado atrapar en el pasado o en el futuro, es decir, en la inconsciencia, y más rápido despertarás del sueño del tiempo al presente. El falso yo infeliz basado en la identificación con la mente vive en el tiempo. Él sabe perfectamente que el momento presente supone su muerte y se siente amenazado. Hará todo lo que pueda por sacarte de la hora. Intentará mantenerte atrapado en el tiempo. El falso yo infeliz basado en el tiempo.